El aguacate le echa uno limoncito y así no se negrea, lo mismo la manzana, la pera, el banano. Tomar agua de canela para los cólicos. El agua caliente con limón para la ingestión. Imagínate que mi abuela metía la cuchara debajo de la mua para que no llegaran visitas. ¿Y no llegaban visitas? Y no llegaban visitas. Y yo si no, también ponía la escoba detrás de la puerta parada. También no sé si tenía esa escoba y le salía fijo, fijo le salía, nunca llegaban visitas. ¿El agüita de apio? ¿Para qué? Para el dolor de estómago y los cólicos y todo eso. Sábila para la piel. El tabaco, ¿para cuándo las picoras de zancudo? Para el cabello. Tú coges sábila, la babita de la sábila, la revuelves con un poquitico de aguacate. Lo revuelves con un cintaloche y el cabello te queda hermoso. ¿Tienes algún truco de la abuela? El del chocolate, echarle un poquito de sal para el colesterol. El eucalipto debajo de la cama. ¿Para qué? Para, dice que para limpiar el ambiente, la energía del cuarto, la mala energía. El anís es muy bueno para la acidez en infusión. Para el cabello, la aloe vera con la clara de huevo y una cucharadita de aceite de olivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!